Buenas tardes familia, nos encontramos con José de Delta DKM y Ángel de Security 2. ¿Qué coño hacemos aquí? Os lo digo. Sabéis que el Club de Socup ha sido un bombazo y lo va a ser en seguridad a partir del 1 de septiembre. Pero queremos anunciar ya la colaboración que vamos a hacer, estos tres elementos, con vosotros. ¿Por qué? Desde hoy anunciamos que se van a dar cursos para guía canino, civil, seguridad privada y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado donde incluirá un entrenamiento y una formación con Ángel sobre el tema del guía canino, con José sobre el tema del cuchillo y la lucha real en la calle y con el Menda Lerenda con una charla motivacional. Todo por el mismo precio y además el que pase por aquí tendrá un descuento en el Club de Socupa. Os vamos a ayudar y os vamos a enseñar a sobrevivir en las calles. Nos vemos en el Club de Socupa.